¿Pero cómo voy a hacer eso, tío? Que yo no puse ninguna cuenta, tío ¡Sabi! ¡Que no se pone la cuenta de Joaquín sola, tío! Pues que está puesta la mía, pero no sé por qué sale lo de Joaquín ¡No tiene sentido! ¿Qué estás diciendo? Dios mío, pero que te lo estoy diciendo en serio, tío Yo puse mi puta cuenta y está mi puta cuenta, bro Si se llegan a separar, ¿quién se queda con Aurí? No vamos a separar